¡Suscríbete al canal! Hoy tengo una reacción de una canción que salió hace unos 5 días y me la habían pedido, la tenía en stand-by dándole tiempo a que la canción corriera un poco, ahora para ver la reacción y que ustedes me escribieran y demás. Es de Chimbala o de Buloba, porque la canción es original de Buloba junto a Chimbala. Dile a tu marido que tiene al día de hoy uno y algo, un millón punto, déjame, 1.2 millones. Bien, en 5 días, Buloba. Ok. Intro. Vemos playa, una modelo que sale ahí en el video, dos modelos. No sé si fue la misma, dividida en dos. Ah, son dos modelos. Chacha. Ahí vemos la chercha, reloj de Buloba, bien de prendas. Atención, King, Buloba. Vainafrequeo y fronteo para los tígeres. Oye, lo altita también. Ok. Buloba. Esta canción, el video es rodado en la playa, posiblemente fue hecho en este tiempo de cuarentena. Sacan su permiso y le dieron para rodar a este video. Hace el intro Chimbala, ya escuchamos ahí. Dile a tu marido. Ajá. Que no somos iguales. Chimbala. Que deje la bulla en las redes sociales, que no se compare. Ok, dile a tu marido que no somos iguales. Que deje la bulla en las redes sociales, que no se compare. Ahora mismo todo el mundo se cree influencer o figura de redes sociales. Y aquí Chimbala hace este intro, dándole un mensaje al marido de la queba que está ahí. Bálvaro. Bueno, por la imagen de lejos. Ahí vemos una toma aérea de mucha gente en la playa, a menos que sean imágenes compradas. Déjame darle un poquito atrás para ver... Bueno, vamos a darle un chin atrás para también escuchar lo que dice Chimbala. Que no somos iguales. Ok, el video lo hace Freddy Graff. Director de la mayoría de videos que hace Chimbala y de muchos artistas dominicanos. Creo que el de cuarentena, recuerdo, sí, lo hizo Freddy Graff. Un duri. Excelente trabajo en este video. Y aquí vemos con este nuevo trabajo. Que yo a ti te doy como nunca te da, que mejor que le vayas. Y yo me lo tropeo. Bálvaro. Yo me lo tropeo. Que ápero suena este ritmo. Que aunque la canción es de Buloba, tiene esos colores que caracterizan a Chimbala. Ahora, bailable. Un dembow totalmente diferente al que hacen los demás. Pero que Chimbala tiene un tiempo en esa línea y le ha funcionado muy bien. O sea, esa cura y esa chercha del marido que él le está dando más que... Él hace sentir a la jeva mejor. Dice Chimbala, yo me lo tropeo. O sea, él se está burlando y curándose con el pana. Yo me lo tropeo. Pero dile que yo me lo tropeo. Que es una frecura de un hombre estar cogiendo a la mujer y también echárselo en cara. Atención pequeño. Cuidado. Yo sí, yo me lo tropeo. Yo sí, yo me lo tropeo. Yo sí, yo me lo tropeo. Me tropeo, me tropeo. Ok, hará entonces el primer verso. Lo hará Buloba. Que su característica es rapear arriba de un dembow. Porque Chimbala hace el intro y el coro. Supongo yo que el que va a entrar aquí a darle el saoco y la cotorra al dembow es Buloba. Me curo y sigo rular. Y el que te está dando beso no te da la idea. Ya hablo. Me curo. Ah, me ver que me gustó esa cotorra. Oigan, atención tigres. Para que usen este código con las mujeres que ustedes están matando. Y que vaina callao. Oigan eso que dice Buloba. El que te está dando no te da la idea. Hay tigres que son muy pantallosos en redes. Están con una chamaquita. Quieren la comentadera. Callao, manito. Que hay par de tigres. Recuerda que siempre hay otros que quieren dañar vuelta. A tu vaina callao. O sea, Buloba está siendo la contraparte de Chimbala. O sea, el que enfrenta. Por eso es la corredera de que Chimbala se está curando y Buloba le está como dando una carrera. Miren acá. Vuelve lo mismo. Dile que eso se ve mal. Mami, dile que eso se ve feo. Eso de estar tirándome puya en los videos. Me curo con él por eso. Yo no lo bloqueo. Porque es lo que me da risa cada vez que yo lo veo. Diablo. Por eso yo no lo bloqueo. Lo que me da risa cada vez que yo lo veo. Claro, tú eres que te está supuestamente comiendo la jeba. Y el pana puya y puya en los videos. Tú estás tranquilo. ¿Verdad? Digo, lo que no te gusta que te lo hagan a ti, no se lo haga a otros. Vamos a ver. ¿Qué más sigue aquí? Viene Chimbala. Ajá. Ok. Te deje la bulla en las redes sociales que no se comparen. Todo ahora la gente quiere echar vaina en redes sociales. Si compra un reloj, el bulto es en redes sociales. Si compra unos lentes, el vehículo, todo es en redes sociales. Porque todo el mundo vive metido el día completo en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter. En YouTube. Fronté en redes sociales. No, te quedas atrás. Echa también tu vaina. Ok. Miren, señores. Es una canción muy buena que si la trabaja vía plataformas digitales, darle más empuje. El mismo Chimbala también ayudando con la promoción como lo está haciendo. El tema se puede dar a más. Yo, yo me lo trepeo. ¿Por qué no corres el fariseo? Contigo yo te di pum, pum, punti meneo. Diablo, contigo yo te di pum, punti meneo. Tenía mucho que no escuchaba este código cuando jugábamos canica o bola. Va. Te voy a dar punti meneo. El tipo no lo quiere, en la cara te lo veo. Si se pasa conmigo, de una le aprieto el dedo. Bulo va a dar la luz con esa tipa. ¿Cuánto está conmigo? Ok, vamos a dar. Espérate, espérate. Lo que veo que ellos están combinados haciendo la misma temática de la canción para el tipo, para el pana. Porque Chimbala le dice, Bulo va a dar la luz. Bulo va a dar la luz con esa tipa. ¿Cuánto está conmigo? De una le saco chispa. De aquí pa' Boca Chica, después pa' La Cañita. ¿Y qué es lo que? Hablamos ahorita. De aquí pa' Boca Chica y después pa' La Cañita. ¿Y qué es lo que hablamos ahorita? La Cañita es un populoso sector de acá, de Santo Domingo. Y Boca Chica es una... La mayoría de la gente cuando dice voy pa' Boca Chica se refiere a la playa. Y aquí ellos están haciendo el video en la playa específicamente. Por eso lo dice. Llega Bulo va, lo encuentra con la jeba. Yo me lo tripeo. Ah, pero... ¿Te gustó ese corte ahí? Quitan los instrumentos. Se queda solamente el coro sonando. Me lo tripeo, peo, po'. Mira, para que el oído descanse. Esto lo hace la mayoría de artistas en los dembow. El productor... ¿Quién habrá producido la canción? ¿Será el mismo productor de Chimbala y también de Buloba que ha trabajado V1? Porque estos colores V1 lo maneja muy bien. Yo me lo tripeo, me tripeo, me tripeo. ¿Qué? Yo me lo tripeo. ¡Pálvano! Yo me lo tripeo. Yo sí, yo me lo tripeo. Ahí sí lo agarra una pedra ahí. Las modelos muy bellas, hermosas. Ellos complementaron dos modelos, dos artistas, poco equipo o pocas tomas. Este video no tiene una gran inversión porque no hay tantas locaciones y no hay un equipo humano tan fuerte. Porque, por ejemplo, ellas están ahí, pónganse a moverse, la canción suena. Pero tiene una calidad increíble. Este video está muy bien. La colorización me encanta. Tonos fuertes, así llamativos. Oye, Buloba entonándose. Buloba está desarrollándose como artista. Sacándole partida a lo comercial. Este corito, así, dile a tu mari. Eso está muy bien. Y Buloba en varias canciones. El de Pipo, el de Pipo era un poquito menos melódico. Aquí sí, lo exploró al máximo. ¿Se pega o no se pega? Yo le pregunto a ustedes, que al final son los que deciden sí o no. Pregúntalo, índico, por Ampapá Radio. ¿Se pega o no se pega? En la caja de comentarios, todo el mundo póngalo. Suba su historia, etiquete a Buloba, etiquete a Chimbala y etiquéteme a mí, que voy a darle, yo voy a repostear a todo lo que ustedes me manden. Ok. Ok, ya acabó. Mira que, ah, pero este diseño, King Buloba con los Air. Bien, de creatividad y con vaina colorido y demás. Hola, vamos a darle a que sigue. Se embala desde el lado. ¡Va! King Buloba. Con el King Buloba. El mejor libra por libra. El King. El mejor libra por libra de King, que es el eslógano, seudónimo que utiliza Buloba. El King o el rey, llevándolo a traducción. Le queda muy ápero. Este, este suéter a Buloba, este hoodie, por el color. Fue en la playa, muy colorido, Davi Besa. Blue's Family. Ajá. La para récord. El productor de los topi, Claudio Ortiz. ¡Oh, esto lo hizo Claudio Ortiz! ¡Wow! Muy duro y muy ápero. Claudio, agarró este dembow. Tiene colores muy buenos. Por eso dije B1, que pido disculpas, porque B1 ha trabajado estas canciones antes con Chimbala. Pero fue Claudio, qué duro. Que le está cogiendo el flow al dembow, Claudio. Claudio, muy ápero. Bueno, ya acabó la canción. Ahí viene el outro. Darán ellos los saludos a su equipo de trabajo y la gente que trabaja siempre con ellos. Gracias por haber visto este video de Reacción. Hasta el próximo video. No olviden suscribirse al canal e ir a mi canal principal, Luiz de Corporan, que hay mucho, mucho, mucho más contenido.